Si el investigador, que son cada uno de ustedes, listo, ustedes van a jugar a ser investigadores, listo, no está dotado de gran imaginación, pues entonces no podemos aportar a desarrollar conocimientos científicos. Esta es la superficie del sol y esto es una explosión solar, ¿cierto? Y esas explosiones solares, que son muy fuertes, tienen mucha energía, pues es la que nos permite observar lo que vemos afuera ahorita que salgamos de esa belleza de naturaleza, estas hojas, este aire, este clima. La luz viaja muy rápido, es lo más rápido que conocemos que viaja en el universo, viaja muy rápido. En un solo segundo viaja 300.000 kilómetros, en un solo segundo se mueven 300.000 kilómetros, para ustedes 300.000 kilómetros tiene significado. Con la izquierda, porque ya se está anocheciendo, ¿cierto? Pues como está en la mañana, vamos a señalar, busquen con su mano derecha el sol. Con la otra mano derecha. Con esa, con esa, con esa. Y que fuera de nosotros sin todo el oro que nos regala el sol. ¿Podríamos vivir? No. ¿Cierto que no? Sabes que somos millonarios. No voy a decir nada. El taller se trató sobre la luna, la tierra, las estrellas, el sol, el tamaño de ellos, y las estaciones del año. La tierra, cuando lideraba, cuando explicaron el tema de la tierra o el hipoema. El poema, ese fue el sol. Vamos a ver algo que nos encanta mirar en la noche. Las estrellas, ¿cierto? ¿A quién le gustan las estrellas? Sí, muy bonitas. Pregunta. ¿Cómo crees que son? ¿Serán así como las dibujamos? No. ¿Cómo son entonces? Son unas bolitas. ¿Son qué? Bolitas. Bolitas. ¿De qué color serán? Blanca. Blanca, rosada, me dicen por allá. Amarilla. Amarilla. Las estrellas en sí son enormes bolas, enormes, de gases ardientes que están hechas de hidrógeno. Lo que pasa también en el espacio es de que ese hidrógeno, ese gas de hidrógeno que está todo comprimido debido a la gravedad, produce enormes cantidades de energía que la hacen brillar. La luna atrae el agua del mar y por eso hay marea alta. Cuando la luna está en una parte donde no hay tanto mar, pues el agua del mar vuelve otra vez a su punto, se sosega. Entonces la luna sigue siendo luna y sigue trabajando para que las aguas del mar suban porque la luna las atrae, atrae las aguas y luego cuando la luna ya está en otra parte de la tierra, donde no hay tanta agua, todo vuelve. Entonces salió el presidente Kennedy y dijo, pues vamos a ir a la luna y no porque sea fácil, sino porque es muy difícil. Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3, por allá en el Apolo 9 alcanzaron a llegar a la luna, no pararon sino que le dieron la vuelta y regresaron a la tierra. Esa era la misión, ir y volver hasta el Apolo 11 en donde llegaron y sin ir a Armstrong, llegó y pisó. Este es un gran paso para el hombre y un gran paso para la humanidad y pisó la tierra. Primero pusimos en una botella vinagre, luego lo revolvimos con bicarbonato. Lo pusimos y lo revolvimos. Él hizo una explosión y subió hasta arriba. A mí me parece la clase muy bonita y muy espectacular. A mí me gustó mucho lo de hoy y yo estoy muy agradecida con ustedes por esta oportunidad. La profesora me dijo que ustedes eran, no sé, como que les gustaba la poesía pero no sabían escribir poemas. ¿O sí? ¿Estamos equivocados? Vea, por aquí ahora me dijeron casi un par de poemas. Casi un par de poemas me dijeron. O sea que hacer un poema no es tampoco tan difícil. Es atreverse, es tener mucha qué? ¿De qué hablábamos la otra vez? Mucha imaginación. Las auroras son como mares donde las estrellas son como peces y la luna es un faro que nos ilumina y guía por las inmensidades del espacio. ¿Todo ya? ¿Ya cerraron los ojos ya? Sí. Bueno, ¿el soñó que estaba en un planeta distinto a la Tierra o como la Tierra? Distinto. Distinto a la Tierra. ¿Jara uno pensó y ensoñó? No, ensoñar es como que uno imagina, como que quisiera meterse dentro de un sueño, ¿cierto? Entonces la ensoñación es eso que está entre la realidad y el sueño, ¿sí? El alrededor de la Tierra es muy lindo porque todo el espacio es hermoso y me gustaría algún día ir al espacio y ver los planetas tan hermosos que hay en él. Entonces, podemos ver el sol y otros más planetas y me gustaría caminar por la luna. Queremos compartir con ustedes algunas semillas. Hay unas semillas aquí que no son de maíz amarillo y no de maíz moradito. Entonces, queremos que lleven y que siembren para que cuando cojan se acuerden que nosotros estuvimos aquí y que siempre quisimos dejar sembrada una semilla en ustedes, que son tierra fértil, porque ustedes son niños, tienen una imaginación muy grande, porque ustedes tienen una mente muy sana todavía. Fue muy importante la clase y aprendimos mucho sobre la ciencia y los poemas. Hablar sobre la tierra, los poemas y todo eso, las oraciones que hicimos. La clase de hoy me pareció muy buena porque aprendí muchas cosas, porque hablamos sobre los planetas, sobre los poemas y también quiero decirles, agradecerles por todo. A partir de lo que ustedes leyeron, cada grupo va a construir una secuencia a partir de estas ideas que ustedes ya tienen, pero van a crear también un personaje con lo que tienen aquí en el colegio. Entonces, yo vi que ustedes tenían una mascota muy linda, ¿cómo se llama? Tyson. Tyson. Pink y este. Pink y este. Entonces, hay varios, ¿ven? Entonces, la idea es que ustedes puedan seleccionar uno de esos personajes para que podamos crear también la historia. ¿Les parece? Sí. Listo. Entonces, ahorita le vamos a hacer un rostro a este personaje. Esto negrito va a desaparecer. Ahorita se lo cortamos. Vayan pensando en qué personaje puede ser. Puede ser un perro. ¿Cómo se llaman las mascotas? ¿Qué pueden ser acá? Esta vez son estrellitas. Podríamos hacerle. Pink y ya lo querían acompañar. Entonces, ustedes piensen en qué otra mascota podría ser. Listo. Y le ponemos acá. Un rellito. Comenzamos con un dibujo muy lindo que era el espacio. Después comenzamos a recortar una nave e hicimos algunos dibujos e hicimos un cuento. Atentos porque cada grupo va a pasar ahorita a hacer su animación. Y casi que cada movimiento ustedes le van a dar vida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este cohete, para que nosotros logremos que el cohete llegue hasta esta mano, tenemos que hacerlo en varios movimientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Fijar acá el escenario para que no se nos vaya a mover. ¿Listo? Ahora, vamos a ir entrando de acuerdo a la historia como cuadramos ahorita los personajes. ¿Listo? Tenemos un equipo que va a estar visualizando lo que nosotros vamos a estar capturando. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Y tú y Juan lo que van a hacer es ir metiendo los personajes o los planetas. Sonidos de la historia 2 grabando a ver el marrano como suena. Lo que más me gustó fue cuando trabajamos en equipo y cuando hicimos los sonidos y dibujamos a Pinky en el espacio. Le recortamos a Pinky y le hicimos un casco de astronauta y le pegamos aluminio alrededor del casco. Vendí el universo, que hay que cuidarlo y sembrar semillas. Lo que más me gustó fue lo de Pinky viajando por el espacio. ¡Eso es el final de la vereda! ¡Verdad!